1, 2, 3, salimos de la Maratón 10K el día 10 de marzo, domingo, 6 de la mañana quítese que los papás... ahí vienen por ustedes vaya vaya, ahora sí ya, ahora sí vaya, ahora sí vamos a darle Henry le va a cambiar la batería ahorita hay que grabar otro pedacito allá por donde están los albañiles en la bodega y hay otro pedacito allá por la huella no, es que ya no hay tiempo ahí el que Marufra tiene que andarse poniendo adelante y tomando las fotos que va a tomar no, es que ya se puede decir así para se puede unirlo y no se puede grabé, ayer le agarraste una cuadra y vos a andar con la... bueno, no sé, ayer le va a gustar tus videos movidos no, es que también tiene que estar con el drone es que tiene que estar con el drone de equipo yo me detengo y no pueda con el drone así o sea, me voy hasta adelante y los espero y cuando ustedes lleguen así le van a servir a mucho polvo yo no sé si tus videos movidos le van a servir a Henry ¿sabes dónde puede poner el drone Henry? cuando vaya manejar en el... en una vuelta hacer todas las cosas que le dije y después en la segunda es mejor irme con el drone pero que pasa es que para la segunda ya van a decir así todos disparcidos yo estaba muy ordenadito pero es que también necesita los videos así cuando vamos todos juntos el drone todo el recorrido va a hacer vamos esperando el pelotón solo que si la estamos esperando los que no vengan a descansar aquí porque también necesita los tomas de eso pero como no pero la haga, vaya, hagamos una cosa que la haga ahorita la primera y la segunda y la segunda nos ordenamos y nos vamos todos juntos otra vuelta en el problema para que él haga su cosa pues sí bueno, sí, de aquí salimos vamos a esperar a los otros para no irnos así y nos vamos juntos ahí como si es el problema vaya pero no es esa pues para las cientos tiene que ser esa una hueva el carrito donde se apoya pues no pueden sacar todavía sí, pero... no, lo que pasa es que no... si, no necesita el sonido más que solo necesita las tomas vaya, entonces ahora sí a correr, bichos ya, ya, no se hagan vaya entonces vamos a ir al mismo paso vamos a ir al mismo paso y aquí vamos a hacer una segunda porque vamos a necesitar... el chucho todos los mismos partidos así ordenados como vamos, verdad? ajá no, como vamos no, pero... porque aquí nos desarmamos no pero al mismo paso sí hay que ir muy lento dejálo, déjalo, déjalo, déjalo se van a ir siempre a ellos les gusta correr también en las mañanas conmigo a ellos les gusta correr también en las mañanas conmigo a ellos también ya, hoy sí bueno, chapo, con zapatos es la bicha así tenés que venir todos los días, mira responsable ya vas a ver que te va a ayudar un montón y que con chancla venía hoy hoy, ahorita ahorita venía con Gina ah, me dijo y por qué no me dijeron a mí yo creo que ya lo había visto no, no me había fijado mira el IPE va tiene que hacer con zapatos, papá y tiene tenis hasta le han regalado a los suscriptores qué barbaridad vaya, está listo vaya vaya, salida uno y aquí ya para allá no paramos hasta dar la vuelta aquí, la primera vuelta uno, dos, tres qué buen arranque qué buen arranque nos deja el pelotón toda la manada de chuchos también va a correr ese día Angie, no te quedes Angie primer requisito, no se queden eso Angie, eso tiene que estar en primer lugar ok, primera vuelta aquí está la calle formada esto alrededor de aquí de la sede donde fue el parqueo del día del evento del culto pero aquí están las calles ya vamos a ver vamos a ver ok, si no se quede vamos vamos mire dónde va el pelotón hija vamos si se puede vamos no se quede no se quede vamos 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 no se va a quedar hija hay que decir métele más hija poder ir da más largo los pasos más largo los pasos a dónde van los primeros a dónde van los primeros a dónde van los primeros por qué verás que cabalas que mencioné yo estaban atrás vamos Angie, alcanzar el primer pelotón hija Angie, vamos Angie, vamos Angie, vamos aquí están los pasos, miren están formaditos los pasos para que no pasen por el agua están los puentecitos luego continúa la calle miren que chivo corre la la fresa con una pata para un lado pero ahí va miren la izquierda como lo hace miren hasta para correr pero nunca para nunca se detiene por cierto miren aquí está la calle lista y formada Wendy vos tienes que ser de primeras no tienes por qué quedarte aquí tienes que ir al ritmo de la norma y la vez hasta los perritos vienen a correr los peludos los peluches si pueden ellos porque no los van a poder aquí tenemos un segundo paso de agua lo pueden hacer aquí por la orilla vamos a tratar de tener un fluentecito también ahí luego seguimos acá aquí va la calle miren aparte de eso va a estar señalizado también luego vamos a pasar donde está la huerta mandando aquí Neo mira allá van los primeros ya miren y los otros hombres que van allá ay dios hijas ay miren aquellas tres almas que vienen allá cuatro con Felipe que vergüenza bien Carmen son de las primeras de las primeras de los últimos lugares que vienen allá y y y y y y Vamos Carmen No te puede dejar un pulmón atrás Carmen, correle, mamá Vos podés Carmen, correle ¿Por qué venís con panza, hija? ¡Métele, Carmen! Vamos, vamos, vamos Ay, Dios, ya va abogando la carne Ni la fresa Vendí, vamos Tienes que ir de la primera día ¿Qué está pasando hoy, pues? Me da la amarra Dale, pues, amarrártela Porque si es que estorba Vamos, peludo Allá están las colmenas, mire Luego vamos a pasar por este bonito lugar Donde está la casa de paja O de palma Y luego La pecera de los bichos La casita De adobe Y luego continuamos Recto A salir a la calle principal Los primeros ya van dando la primera vuelta Miren Allá vamos Ahorita va a chocar en primer lugar Papá Terno, segundo Memo, tercero Chele, cuarto El Chele, quinto Allá viene el sapo Sexto Pero el diablo Quizá ya va primero Así, el diablo y el gil Van primero Ya llegaron Luego Llegamos a la calle principal Donde está la presa Pero no vamos a bajar por aquí Vamos a seguir Derecho Y vamos a subir después por acá Pero yo les voy a enseñar yo la ruta Ok Vamos por acá Recto Luego va a haber un debido a la derecha Obviamente todo esto va a estar señalizado Para que no se vayan a equivocar Luego Aquí viramos A la derecha Porque ya sigue la calle principal Pero viramos a la derecha O giramos a la derecha Vamos a pasar Por la zona de Del combate 4K Luego vamos a bajar aquí Por la presa Donde está la piscina Rica, riquísima el agua Así Aquí mero Vamos a pasar por acá Y luego seguimos De aquí hacia arriba Todo esto va a estar diferente Luego corremos Y aquí vamos a tomar una Recta Que nos lleva a la serie de nuevo Miren Acá Recto Esta es la última recta Miren los últimos Ay no Hasta el mexicano Te va a ganar Mira Casey Que barbaridad Miren la Angie La última La Andrea Lo que les decía Porque no quería venir Miren la Andrea Miren la Andrea Obsérvenla Por favor Papá de la Andrea Aconsejame a esta niña No le quiere echar ganas Miren Miren el pasito que lleva ¿Ustedes creen que eso es correr? No Para más la One Pullman Y viene Miren No sé qué le pasa a la Wendy hoy Pero La veo desanimada La Wendy no tiene la misma energía De todos los días ¿Qué está pasando? Buen día Para más la One Pullman Y miren Ay miren esa alma Parece Parece de Walking Dead Miren Parece un zombie De Walking Dead Temporada 5 Muere O sobrevive Vienen los zombies Esta es la invasión De los zombies Ay no Qué alma Y Como les decía Esta es la última recta Miren De aquí a esta calle Lo voy a llevar Derechito Hasta la sede Ahí va la calle Detrás de esos árboles Allá va Julio El último de los hombres Y luego A subir allá Donde está la sede Entonces No hay donde perderse Pero ahorita Vamos a llegar Para que vean Cómo es recorrido Ok Cada vuelta Son 2 kilómetros Y como es 10K Van a hacer 5 vueltas Allí a la altura De la sede Va a haber bebidas Rehidratantes No significa Que vayan a parar Pero así pueden pasar Tomando su bolsa De agua Su gator Lo que sea Y continúan Con la marcha En cada vuelta O sea Frente a la sede Van a haber controladores Que van a estar Número 1 Viendo que den toda la vuelta Número 2 Tomando los tiempos Y Cuando ya vayan Por las 5 vueltas Pues ahí será El punto de llegada Pues los controladores Ya van a saber Que ustedes ya llevan 4 vueltas También Durante La realización De los trotes O del corrido Recorrido Va a haber gente Que va a estar Revisando Que nadie haga tampa Y que tome atajos Así que Aquí Llegamos de nuevo Frente a la sede Aquí está la calle Vamos No vamos a irnos rectos Vamos a ir por esta primera calle A la izquierda Hasta llegar de nuevo A la entrada Principal Del 4K Ok Luego llegamos Y aquí podemos decir Que hemos completado Primera vuelta O sea 2 kilómetros Ya está la primera vuelta El muro está penado ahora Sí, bueno Ahí está Algo chuga La verdad